Bueno, continuamos esta noche de martes y os lo adelantaba yo hace tan solo un ratito pendiente de todo lo que va a suceder mañana hablando de refugiados y os decía, bueno, pues con todo lo que tenemos mañana en la ciudad y de lo que tenemos que estar pendiente no podían faltar esta noche representantes de la plataforma Burgos con las personas refugiadas. Rodrigo y Sonia son dos de esos representantes, personas que seguro que conoce la gente que nos está viendo porque habéis estado con nosotros en otras ocasiones, muy buenas noches a los dos. Para hablar de la plataforma, para hablar de la jornada de mañana, de las actividades, yo creo que lo primero es que aclaremos quiénes integráis esta plataforma, quiénes la configuráis y cuál es el objetivo de la misma. Bueno, la plataforma Burgos con las personas refugiadas se constituyó hace unos tres años, fundamentalmente a raíz de que se puso una gran preocupación social por el tema de los refugiados, sobre todo que venían de Siria, a raíz de la foto del niño Ailán. Y entonces, bueno, inicialmente hubo hasta una treintena de colectivos muy diversos que nos juntamos para dar una respuesta ciudadana. Luego, en realidad, bueno, pues ahora mismo activas y un poquito habitualmente en las reuniones mensuales que tenemos, tenemos unas diez organizaciones que o trabajan directamente con inmigrantes o refugiados, o digamos, trabajan un poquito en las labores de concienciación y de denuncia de las causas que provocan que la gente se vea obligada a venir. Cuando hablamos de refugiados y de demandantes de asilo, ¿hablamos exactamente de lo mismo? Porque estos días, y a raíz de lo mediático, de algún caso, tenemos constantemente en los medios de comunicación estas palabras, ¿estamos confundiendo, estamos haciendo referencia a lo mismo? Bueno, son las mismas personas, pero en dos fases distintas, digamos, del procedimiento. El procedimiento hace que haya una solicitud de asilo, primero, y cuando se hace esa solicitud de asilo, cuando hay esa demanda de asilo, son demandantes de asilo. Y finalmente, si luego se les concede el estatuto de refugiados, son considerados legalmente refugiados. Los que ahora hablamos en general son como aspirantes a obtener ese estatuto de refugiados. O de una forma más genérica, más social. Desde el punto de vista jurídico, es el demandante de asilo, y cuando consigue este asilo, pasa al estatuto de refugiados. De todas formas, en la plataforma, muchas veces, incluso los manifiestos, manejamos tanto la categoría de inmigrante como de refugiado, porque al final, las causas que les fuerzan a emigrar, en muchos casos, son muy parecidas. Unos, digamos, tienen más fácil entrar dentro de lo que es la consideración legal de refugiado, y pueden solicitar asilo, y otros, que son refugiados económicos, no entran dentro de esa categoría, pero al final, el problema es el mismo. El trabajo de la plataforma es constante. Desde su creación, tiene esas reuniones periódicas, Rodrigo, a las que antes hacías alusión, pero, sin embargo, de unas semanas para acá, cobra más protagonismo, más relevancia mediática, a raíz del caso del barco Aquarius, que ha tenido este caso, que ha tenido ese barco, que ha conmocionado y que ha hecho que ya no solo el foco de los medios de comunicación nacionales, sino también internacionales, se haya centrado en la política, en este caso migratoria, en lo que está sucediendo en España, y también en el contexto de la Unión Europea. Bueno, yo suelo decir que los inmigrantes, los refugiados del barco Aquarius, dentro de su desgracia, que al final se llevan un periplo de tener que huir de su casa y todo lo que han tenido que pasar hasta llegar al Aquarius, con todo lo malo son afortunados, porque han pillado este momento muy concreto de la decisión de Italia, de dar una especie de puñetazo en la mesa y hacer una especie de chantaje a la Unión Europea, negándose a coger este barco, porque la verdad que hasta ahora los demás países, pues hacían un poquito oídos sordos, y eso también ha coincidido en España con la llegada del nuevo gobierno, que ha visto una oportunidad de dar una respuesta, de hacer un gesto que valoramos como positivamente, evidentemente que no estamos muy contentos, es que por lo menos a estos refugiados se les esté dando aparentemente refugio, porque les llamamos refugiados, pero no se les da refugio. Pero evidentemente, por ejemplo, este fin de semana, igualmente, en la frontera sur han venido más de mil personas que han sufrido la dureza de la ley de extranjería y de las políticas de refugio y migración de España y de Europa. Bueno, contrasta, ¿no, Sonia? Porque al final es un caso muy mediático, pero efectivamente, como dice Rodrigo, por la frontera sur en nuestro país es algo habitual, es algo a lo que estamos acostumbrados y efectivamente no hay tanta permisividad a la hora de hablar de ese trato ni tampoco ese carácter mediático. Bueno, vamos a ver, es verdad que pasa todos los días y todos los días también es, aunque este carácter mediático es muy especial y muy especialísimo y muy notorio, es verdad que a las personas que llegan a la frontera sur o que están en el mar, en Pateras, hasta ahora España, por lo menos las labores de salvamento marítimo y de protección de la vida de las personas las ha hecho conforme a la legislación internacional se requiere, no como en este caso, o sea, la diferencia, digamos, con el acuario es que era un barco al que no se le permitía atracar en ningún puerto. Es verdad que esas personas también, aunque ese momento humanitario España yo creo que lo ha resuelto de la misma manera porque les ha puesto a salvo, es verdad que al llegar aquí hay un tratamiento distinto, o sea, las personas que llegan a través del acuario hay una recepción, una inicial, un permiso especial que sea habilitado para este caso de un mes y medio de duración, de 45 días, hasta que se resuelva la situación concreta de cada uno, pero cuando llegan las pateras eso no se da. Cuando llegan las pateras lo que hay es una supervisión individual, pero es verdad que los menores igualmente van a centro de menores, las mujeres embarazadas o personas en riesgo van a hospitales, pero hay personas que no tienen ninguna razón aparente, no piden protección internacional y son meramente inmigrantes económicos que les pueden iniciar un procedimiento de expulsión, que en este caso con el acuario no se ha hecho. Me gusta además que hagas esa diferencia, Sonia, porque ahí entramos precisamente en la definición de refugiado propiamente dicho, tienen que tener unas características comunes que sobre todo tienen que ver con los lugares de procedencia, las condiciones en las que se encuentran esos países para que efectivamente puedan ser considerados refugiados, esa es la gran diferencia. Los refugiados o las personas que puedan ser consideradas refugiadas tienen que tener, conforme al estatuto de refugiados, tener una persecución personal por razones de sexo, raza, religión, bueno, pues por cualquier motivo, pero tienen que tener, no tanto que en su país de origen haya esa problemática, sino esa huida personal o esa persecución personal. De hecho, por ejemplo, te pongo el ejemplo de las personas sirias que han llegado a España. Las personas sirias que han llegado a España, en su mayoría no se les ha concedido el estatuto de refugiado porque no han podido demostrar esa persecución personal, pero sí que se les ha dado una protección, que se llama protección subsidiaria, porque no pueden regresar a su país porque no tienen garantizada la vida en ese país. Pero para conceder el asilo es tan especial que tienen que demostrar esa persecución personal. De hecho, se conceden poquísimos estatutos de refugiados al año. Tengo las concesiones, en el año 2017 se concedieron 595 estatutos de refugiado y hubo en día 2016 16.000 solicitudes. Sin embargo, hubo 4.600 protecciones subsidiaria que permiten a la persona residir en España y trabajar sin reconocerles esa persecución personal por motivo de la situación de su país. En medio de todo esto, Rodorigo, la tramitación burocrática, todo el papeleo al que se enfrentan y al que os enfrentáis también las personas que participáis de forma activa dentro de plataformas, de organizaciones concretas, porque no es nada sencillo y en algunos casos, lo decía Sonia el otro día en la rueda de prensa en la que se presentaba esta manifestación de mañana, en algunos casos incluso la tramitación excede a los permisos que están contemplados normativamente, con lo cual se dan unas circunstancias anómalas, pero que desgraciadamente son frecuentes en nuestro país. Sí, los trámites legales no son solo, bueno, Sonia los conoce mejor, porque trabaja directamente con ellos, no son solo muy tediosos y yo me atrevería personalmente a decir que hasta perversos para los refugiados, sino también en general para los inmigrantes, para todo el procedimiento de arraigo, de residencia, hay mucha letra pequeña, hay mucha dificultad. Tengo un amigo que lleva muchos años viviendo y trabajando en Burgos o intentando trabajar y por una razón o por otra, el conseguir la tarjeta de residencia es un verdadero suplicio. Bueno, cuesta, ¿no? Al final llegar hasta ese punto. Mañana tenéis esta manifestación de la que luego vamos a hablar con horas recorrido para que la gente sepa perfectamente dónde tiene que estar y en cada momento, pero acompañando a esta manifestación una serie de reivindicaciones que habéis puesto sobre la mesa, cambios en las políticas, es necesario que haya precisamente un avance, hablabais de progresión, yo no sé si confiáis también en que ese gesto del barco Aquarius y esa mirada que ha tenido Europa hacia España favorezca precisamente ese cambio internacional o es todo demasiado complicado para que sea así de sencillo. Hombre, milagros no esperamos, yo por lo menos no espero milagros, pero tenemos que seguir haciendo presión social para que se cambien estas políticas tanto europeas como la aplicación concreta en España, porque hay mucho margen de actuación en España para paliar, porque estamos siempre hablando de paliar una desgracia que lo que hay que intentar atacar en origen. Entonces, las reivindicaciones de la manifestación de mañana y de los otros actos que va a haber van tanto en la línea de que el gobierno español, en su margen de actuación, incluso en el tema de la aplicación y de todos esos temas burocráticos, porque hay cauces, como ha comentado Sonia, que permiten paliar la situación, incluso empieza a haber experiencias de corredores humanitarios u otro tipo de experiencias que los gobiernos nacionales pueden aplicar, no olvidemos que el compromiso del gobierno español de acogida de refugiados, acordado en la Unión Europea, se ha quedado en el 15% de cumplimiento, con lo cual hay mucho territorio que hacer a nivel nacional, también va a haber encuentros a final de mes en Europa para plantear este tema y esperamos que la postura de España sea una postura, ya no digo solidaria, sino con un mínimo de vergüenza respecto a este problema. Y el otro gran campo de reivindicaciones que estamos planteando es que tenemos que intentar evitar que se vean obligados a venir, porque al fin y al cabo el objetivo final debe ser que ninguna persona se vea obligada a dejar su tierra. Y eso tiene mucho que ver incluso con nuestra propia economía en Burgos, porque como en la plataforma de refugiados venimos también desarrollando en los últimos meses una campaña específica contra la fabricación y venta de armas en el paramo de masa por la empresa Maxam, que se venden fundamentalmente a Arabia Saudí y Emiratos Árabes y se utilizan en la sobreprobación civil en la guerra del Yemen, incumpliendo la legislación nacional europea e internacional y ahí sí que es el gobierno el que está autorizando de forma, vamos, evidentemente ilegal, todas esas ventas. Y eso es una cosa que mañana mismo pueden dejar de hacer. Atajar al final esos problemas de allí desde aquí, con lo que tenemos al lado. Sonia, sé que tienes cifras, que tienes datos de la situación también de Burgos, de cómo se gestiona también todo este proceso, tanto en pisos, a través de organizaciones. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de la situación que tenemos ahora mismo en 2018? Bueno, en los últimos años el número de solicitudes de protección internacional, que es el paraguas genérico sobre el que se mueve este tipo de permisos, como los de asilo, protección subsidiaria y demás, ha crecido exponencialmente. Haceros la idea de que en 2012 se hicieron 2.500 solicitudes y el año pasado ya casi 32.000. O sea, se ha multiplicado. Ha crecido considerablemente, vamos. Muchísimo. Entonces, bueno, pues el aparato para dar respuesta a todas estas solicitudes ha crecido también el número de plazas mucho en los últimos años. Desde hace dos años hay tres organizaciones. Accent, que lleva trabajando con refugiados muchísimos años. Burgos Acoge, que empezó a trabajar hace dos años, como digo, y Curroja, que tenemos plazas de acogidas de protección internacional. Accent tiene 36 plazas, Curroja 14 en Burgos, tiene 8 también en Miranda y Burgos Acoge 8 plazas. El trabajo se multiplica porque esas plazas significan que cada seis meses viene ese número de personas, es decir, casi 60 nuevas personas solicitantes de asilo a Burgos. A los seis meses salen de esas plazas y seguimos trabajando con ellos, pero en pisos de alquiler, en otras viviendas. Y vienen y esas plazas se vuelven a cubrir, otros 60 más. Entonces, claro, cada seis meses vienen otras 60 personas con las que seguimos trabajando y hay que sumar a las anteriores. Estamos hablando de 120 al año, ¿no? Aproximadamente. Más o menos. Las que llegan hasta nuestra ciudad. Y luego el sistema de protección, a esas personas les da acogida, les da ayuda durante un año y medio. A partir del año y medio haya o no resolución, porque en muchos casos no la hay, se quedan sin ayudas. Pueden trabajar porque tienen permiso de trabajo, pero si no pueden acceder a un trabajo entran, digamos, en el sistema más o menos normalizado que otros migrantes económicos. Entonces, bueno, pues necesitan ayudas de todo tipo. No solo con las organizaciones que trabajamos con refugiados, sino también con otras organizaciones, como Cáritas, por ejemplo, no tienen plazas de acogida, pero a otros niveles trabaja con esas personas igualmente. Y luego, bueno, pues una cosa que sí que me gustaría mencionar, porque es bastante muestra de cuál es la situación ahora, os diré que las solicitudes de asilo, bueno, cuando una persona quiere solicitar asilo, se dirige a comisaría y, bueno, pues dice que quiere solicitar asilo. Entonces hay que preparar la entrevista un día con un traductor, con una asistencia jurídica y con la policía que está ahí para atenderle. Bueno, pues las citas, o sea, desde las citas que se están pidiendo ahora para esa entrevista de asilo se están dando para diciembre actualmente. O sea, que estamos hablando con... De solicitud de asilo. Más de seis meses para esa entrevista. Sí. ¿Cuándo antes? Era inmediatamente, en 15 días, en un mes. Está absolutamente desbordado. Accent, que es la entidad que hace esa primera acogida, esa recogida de personas y de pedir cita en comisaría, este año ha atendido a 146 personas. Son números, yo creo, que nos hacen una idea, ¿no? De que al final no estamos hablando únicamente de fenómenos puntuales o mediáticos, sino que al final es una constante, ¿no? En nuestra realidad, en la ciudad de Burgos. Yo sé que se podrá hablar muchísimo de este asunto, pero como el tiempo es el que es, sí que quiero preguntarte, Rodrigo, también por esa mesa de apoyo al refugiado que se va a reunir mañana, porque habéis insistido mucho, tanto los colectivos como la plataforma, de la necesidad, al final, de que un instrumento que se creó, que tenga utilidad, ¿no? Se ha reunido creo que en dos ocasiones, desde que se constituyó mañana, coincidiendo con ese Día del Refugiado, se va a celebrar una nueva reunión, así también lo pedían grupos políticos en el pleno del pasado viernes, insistiendo a que tuviese funcionamiento. ¿Por qué es importante que se reúna esta mesa? ¿Y qué es lo que se puede llevar allí? Porque sabemos que, a priori, el orden del día es esa resolución de la Federación de Municipios y Provincias para conocer, para que la gente nos entienda, cuál es la situación de Burgos en cuanto a acogida. Una de las propuestas fundamentales que nosotros llevamos a la mesa desde su creación es que se hiciera un plan, una especie de listado con los recursos, porque no solo las tres organizaciones que, digamos, habitualmente trabajan directamente con refugiados por encargo o en relación con la Administración Central, sino que hay muchas otras organizaciones que trabajan con inmigrantes, que estaban dispuestas a ofrecer recursos de personal, de espacios educativos, incluso ciudadanos, que como en otras ciudades se podían plantear, y había cierta preocupación en ofrecer incluso pisos, había que, de alguna manera, coordinar todos esos recursos para evaluar la capacidad de acogida de emergencia de la ciudad de Burgos. El Ayuntamiento se negó a hacer ese plan, pensaba que no tenía ningún sentido, y ahora nos encontramos con que realmente hay que hacerlo de urgencia e improvisadamente, pero bueno, confiamos en que se busque la mejor manera para mostrar que la ciudad de Burgos está preparada y no supone ningún problema acoger a una cantidad importante de refugiados si hace falta. Y ya que se va a poner en marcha, pues que eso quede hecho para ese funcionamiento habitual y esa demanda habitual que sigue existiendo. ¿Consideráis desde la plataforma que ha faltado una mayor contundencia a la hora de referirse, por ejemplo, a la acogida de estas personas de las que tanto estamos hablando del barco Acuarius en los últimos días, puesto que ha habido ciudades que rápidamente se han ofrecido, Burgos ha titubeado hoy un poco, yo no sé si pensáis que se podía haber actuado de otra forma, o que al final lo que se necesita precisamente es una correcta normalidad en el funcionamiento de esa mesa. Yo creo que mi impresión personal es que Burgos se ha sumado al carro, ha visto la oportunidad, de hecho, yo no voy a ser menos, pero sobre nada, porque la mesa de refugiados, bueno, cuando nos hemos reunido, aunque sea una comisión más pequeña para labores incluso de sensibilización sobre el tema de refugiados, desde la plataforma nuestra valoración es que no hemos encontrado más que trabas y peros por parte del equipo de gobierno, es decir, que la actitud que han mostrado hasta ahora es de que sí que tienen intención de, digamos, de trabajar, y como vienen trabajando con las entidades especializadas en refugiados, pero al resto de las entidades que nos preocupa el contexto, las causas y los temas de fondo, mi percepción, nuestra percepción es que no se sienten incómodos con nosotros, de hecho, a una fecha de hoy todavía no me tengo confirmado que hayamos recibido convocatoria para la reunión de mañana, como plataforma, como plataforma, o sea, que ya el hecho es curioso, que la plataforma constituida en Burgos... Yo tengo que decir que sí, que a Burgos acoge, sí que les han convocado, hemos ido a esas dos reuniones en su momento y hemos trabajado en la comisión mixta, que es el grupo de trabajo un poco más técnico, que se reúne más a menudo, afortunadamente, pero que es verdad que hace proyectos de sensibilización a nivel menos ambicioso, por así decirlo. La mesa, lo que es la plataforma de coordinación en la que participan todas las administraciones públicas, las entidades, los grupos políticos que están en el ayuntamiento, yo creo que tiene una capacidad o tendría una capacidad mayor para decidir elaborar ese plan de emergencia con las plazas que fuera para que Burgos en un momento dado pudiera responder. Bueno, pues tenemos ocho plazas dispuestas en cualquier momento para situaciones de este tipo que se pudieran dar. Soy consciente de las necesidades al final. que hay en cada momento. Mañana, Día del Refugiado, dos actos más también importantes, al margen de esta mesa de apoyo al refugiado, un encuentro en subdelegación del gobierno. ¿Llamasteis a la puerta de esta administración? ¿Os reciben mañana? Cuéntanos, Rodrigo. Sí, bueno, con motivo del Día del Refugiado, pues ya en otra ocasión tuvimos un diálogo con el subdelegado planteándole una serie de propuestas y de medidas concretas que él, como subdelegado, puede hacer y que consideramos que pueden ayudar en el proceso. La tuvimos cuando se acabó el plazo del compromiso de acogida. La respuesta del subdelegado fue que no quería tomar ningún tipo de responsabilidad ni de posicionamiento. Mañana, con el actual subdelegado, volveremos a tener un diálogo intentando animarle a que haga, por lo menos, un gesto de compromiso, tanto en los temas de la política de refugio como en lo que les comentaba del tema concreto de la fabricación de armas en Burgos. Y con el nuevo subdelegado que venga, pues tendremos otra cita también para conocernos. La otra cita, Sonia, es esa manifestación por la tarde a las siete y media. ¿Por qué la gente tiene que participar en esa manifestación que habéis convocado y que va a partir de la plaza del Miosiz? Bueno, yo creo que todos podemos comprender la difícil situación que viven las personas que vienen de estos países. El otro día alguien comentaba, y bueno, yo creo que es una frase que me más oída, muy oída, que me muy muy escuchada, piensa en la madre que coloca a su hijo en ese barco, ¿cómo estará en tierra ese niño para que una madre pueda colocar a un niño en un barco en esas circunstancias? La desesperación que tiene que haber. Yo creo que la población de Burgos es una población sensible y que responderá a este llamamiento también es un buen momento porque yo creo que hay que hacer presión, hay que continuar haciendo presión a nivel europeo porque realmente los compromisos que se adquieran se cumplan y que Europa sea consciente que al fin y al cabo el esfuerzo que tiene que hacer no es tan grande porque la mayoría de los refugiados hoy por hoy están en los países pobres, están en África, los sirios están en Turquía, en el Líbano, que son los que están subiendo la carga de forma más importante. Europa puede y debe comprometerse a ayudar a las personas que llegan y a realizar propuestas y programas para que la situación en los países de origen cambie. Bueno, la manifestación, dime Rodrigo. Sí, es que mañana además es un día muy intenso, como decías, porque antes de la manifestación, a las 6 de la tarde, en la sala Polisón va a haber una charla organizada por la Universidad de Burgos, por cooperación de Pro-Imite, que es la organización, va a venir uno de los bomberos, el presidente que nos va a contar, fueron los bomberos que fueron detenidos en Italia, que finalmente fueron exculpados, pero un testimonio muy interesante de compromiso, a las 6 de la sala Polisón, y cuando termine la charla empieza la manifestación. Todos a la manifestación que va a terminar, en la Plaza de la Libertad, y creo que con una obra de teatro, una pequeña representación, así que pendientes mañana de todas estas iniciativas. Rodrigo, Sonia, gracias por estar con nosotros este ratito, y que la próxima vez que nos veamos podamos hablar de mejores noticias todavía en materia de refugiados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos. A vosotros.